Amigos, ¿cómo están? Pues un gusto saludar a todo el auditorio de NBTV y que nos dé la oportunidad de poder dialogar con ustedes y hacerles una invitación. Vengo de parte del Club Rotario Jalapa y en próximos días se va a celebrar dos Jornadas de Salud Bucal. Esto como parte de las acciones sociales en pro y en beneficio de la ciudadanía jalapeña. Y la verdad es que estos programas son muy buenos, son de gran calidad. Un grupo de odontólogos que vienen de diferentes países, vienen a hacer en específico dos acciones. Una es la extracción de tercer molar, que son las conocidas muelas del juicio. Entonces, para todas las personas que quieran ir a extraerse las muelas del juicio por cuestiones de salud, de dolor o algo, a partir del 10 de septiembre al 14 de septiembre, estos odontólogos de manera gratuita estarán apoyando en la extracción del tercer molar. Yo les pido que se comuniquen al teléfono y al correo electrónico que va a aparecer en sus pantallas, porque de verdad ayuda muchísimo. Si usted conoce a alguien que requiera de esta cirugía, por favor, dele la información. Del 10 al 14 de septiembre, la ubicación es un consultorio médico, son varios, en la calle de Landero y Cos, aquí en el centro de Jalapa. Esto se hace auspiciado por el Club Rotario Jalapa, como parte de sus programas sociales. Y la otra opción que es también muy importante, pero que lleva más tiempo, la acción que se está llevando es la de implantes dentales. Aquellas personas que requieran implantes, bueno, se les puede apoyar. Esto es una operación que lleva más tiempo, que se requiere una previa cita, que se requiere la atención especializada de los médicos. También va a ser en fecha del 10 al 14 de septiembre, pero ahí en el correo electrónico o en el teléfono le van a dar una cita para que le hagan un diagnóstico, un chequeo, y entonces le puedan decir qué es lo que requieren para los implantes. Como repito, estas son acciones que ayudan a la sociedad, ayudan a la ciudadanía. Club Rotario Jalapa, que es el más antiguo en la ciudad capital, está año con año trayendo este tipo de acciones en beneficio. Así que aprovechenlas y de verdad agradecer este espacio para hacer la invitación. Ojalá sean muchas las personas de Jalapa y la región que se enteren de estas acciones y que del 10 al 14 de septiembre puedan acudir. No se van a arrepentir, es un equipo muy profesional. Odontólogos de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá y de México se suman de manera voluntaria a apoyar estas acciones. Sigan y conozcan la magia de Rotary. Sigan y conozcan la magia de Rotary.